Insomnio. Es lo que deben estar sufriendo los líderes europeos al escuchar que existe la posibilidad que el estratégico estrecho de Gibraltar pudiese ser bloqueado, agregando una angustia más a la causada por la restricción del paso de navíos por el canal de Suez. Y es que el conflicto en el Medio Oriente termina golpeando mucho más a Europa que a los demás aliados del mundo occidental, que desde el conflicto en Ucrania viene sufriendo duros golpes a su capacidad económica y ahora, desde Teherán, ponen la guinda del pastel al asomar que el país persa tiene la capacidad de cerrar Gibraltar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Esto no es solo retórica. Más vale que se esperen el cierre del mar Mediterráneo, del estrecho de Gibraltar y de otras vías navegables. Fue la amenaza proferida por el general de brigada Muhammad Reza Nakhdi, comandante coordinador de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta amenaza, proferida por el general Reza, fue transmitida por el medio de comunicación semi-oficial del estado persa, Merg, el pasado 23 de diciembre, como una respuesta a la negativa del estado de Israel de detener su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. Recordó el general iraní que así como el paso por el estrecho de Bab al-Mandev, en el Mar Rojo, ha sido bloqueado para los buques israelíes o con destino a sus puertos, la misma suerte podría ocurrirle al estrecho de Gibraltar y a su vez extender la restricción a buques estadounidenses y europeos. Ya que el general responsabiliza directamente a los estadounidenses y a los europeos de los delitos de lesa humanidad que comete el gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza, señalándolos de responsables directos y cómplices de tales hechos. Como recordaremos, durante el último mes las fuerzas huidíes de Yemen han atacado a varios buques que transportaban diferentes mercancías a los puertos israelíes, dañando gravemente a unos y tomando por asalto a otros, restringiendo, de facto, el tránsito por el Mar Rojo y, por ende, por el Canal de Suez. Esta situación ha provocado de forma inmediata una disminución drástica del tránsito de buques mercantes por el Mar Rojo, obligando a las navieras a evitar esta ruta marítima, prefiriendo navegar alrededor del continente africano y utilizar el paso de buena esperanza en aguas territoriales sudafricanas para evitar el riesgo. Sin embargo, ello provoca un aumento considerable de los precios de transporte, elevando así de forma inmediata los precios finales para los consumidores europeos de todas las mercancías que anteriormente llegaban a través del Canal de Suez y que, hoy, por ser una travesía mucho más larga, son más costosas. Y por utilizar esta ruta marítima por el paso de buena esperanza en Sudáfrica, el Océano Atlántico y el Estrecho de Gibraltar como único punto de entrada al Mediterráneo. La amenaza de cerrar este estrecho es una amenaza grave a la sobrevivencia económica de Europa. La importancia estratégica de la amenaza proferida por el General Reza solo es posible visualizarla en números y cómo una acción de tal naturaleza pudiese afectar la economía mundial y, en específico, la economía de Europa. Por el Canal de Suez transitan mercancías que se comercializan en todo el mundo, utilizando el mar Mediterráneo como vía de paso hacia Europa e incluso el Océano Atlántico, acortando las distancias entre los centros de producción y consumo entre el lejano oriente con el hemisferio occidental. El paso de mercancías que transitan por este importante canal representa el 12% del total de lo que se comercializa en el mundo, siendo que de ese total un 70% está dirigido a los mercados europeos, mientras el 80% son exportaciones del viejo continente. Lo que evidentemente indica que las actuales restricciones a la navegación a través del Mar Rojo, ejecutadas por las fuerzas huidíes yemeníes, están provocando no solo un grave daño a la economía israelí, sino que también provocan un inmenso daño a la economía europea. Ello en razón que las empresas aseguradoras elevan sus costos de seguros a las cargas y los navíos que circulan por dicha zona o sencillamente se niegan a asegurar a las empresas navieras, viéndose obligadas a rodear al continente africano para ingresar al Mediterráneo, precisamente por el Estrecho de Gibraltar. Y resulta obvio la importancia estratégica y económica de Gibraltar para el mundo occidental, ya que por allí pasa nada más y nada menos que el 80% de las exportaciones de petróleo y gas destinados al mercado energético europeo, estadounidense y canadiense. Lo cual nos da una idea de cuáles serían las consecuencias para Occidente que ambos sectores de acceso a las principales rutas marítimas, Suez y Gibraltar, se encuentren en mitad de un conflicto bélico que detenga parcial o totalmente el flujo de petróleo, gas y mercancías. Sin embargo, la amenaza del general iraní no estuvo completada con la información que intriga a todo el mundo, que no es otra que, ¿cómo podría Irán bloquear el paso por el Estrecho de Gibraltar estando geográficamente a miles de kilómetros? Realmente, nadie podría decirlo, aparte de los mismos iraníes, lo cual obviamente no harán. Sin embargo, pudiese especularse un poco sobre con qué medios contaría la estrategia de la nación persa para lograr un objetivo de tal magnitud. Debemos recordar que al sur del Estrecho de Gibraltar se encuentra el Reino de Marruecos, aliado incondicional de la anglosfera, con fuertes vínculos políticos y militares con los estadounidenses, lo que en teoría supone una garantía de protección para el Estrecho. Sin embargo, Marruecos mantiene un largo conflicto con el Frente Polisario, organización político-militar independentista de la autoproclamada República Saharaui, que por largas décadas ha enfrentado con relativo éxito a las Fuerzas Armadas marroquíes. El Frente Polisario ha sido históricamente apoyado por el vecino de Marruecos, la República de Argelia, la cual cuenta con el segundo ejército más grande y moderno del continente africano y que se ha declarado abiertamente país miembro de la resistencia en defensa de Palestina. Tal es la magnitud de las Fuerzas Armadas argelinas, que su armada es una de las pocas armadas con acceso al mar Mediterráneo dotada con submarinos capaces de lanzar misiles balísticos, en su caso misiles rusos Caliber, estando adicionalmente sus costas cercanas al Estrecho de Gibraltar. Siendo que la estrategia militar iraní, desarrollada en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, obra magistral del fallecido general Qasem Soleimani, en la que el país persa utiliza fuerzas proxy para golpear los intereses y puntos neurálgicos de sus enemigos, sin involucrarse directamente, resultaría evidente que la amenaza del general Reza no es asfabiento. Teniendo dos poderosos aliados directamente emplazados en la zona próxima al Estrecho de Gibraltar, como lo son el Frente Polisario y Argelia, la factibilidad de una operación militar similar a la implementada por los huitíes yemeníes en Bamb Al-Mandeb, resultaría totalmente posible. En conclusión, los líderes de la Unión Europea y los jefes de Estado de toda Europa deben haber tragado grueso luego de escuchar las palabras del general iraní, ya que hasta ahora los persas han demostrado que no son de amenazas vacías y que cuando se empeñan en una lucha, lo hacen para vencer y no para inmolarse. Definitivamente, un nuevo fantasma recorre a Europa y a Occidente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.